Un sondeo de qué opinan sobre Justin Bieber, no es que la semana pasada salió un video de una chava que lo subió que se estaba tomando en el hotel, al parecer en una casa, ¿tú qué opinas de eso? Justin Bieber para mí es una persona de mucho talento, es un chavito, bueno, a mí no me gusta su música, pero es un chavo con bastante talento, canta, baila, toca todos los instrumentos y ahorita es muy criticado por las actitudes que toma, pero está chavo, puede hacer lo que sea y tiene bastante talento. Yo creo que Justin Bieber ahorita está en la punta de su fama y obviamente tienes que hacer a veces cosas como todos nosotros los jóvenes que hemos hecho a veces, que no sabes lo que haces, que haces deschavetas, ¿verdad? como dicen, pero bueno, hay muchos fans que lo defienden y está guapísimo y aparte es talentoso. Ok, acá va mi amigo, ¿qué opina Justin Bieber? ¿Nada? Nada, nada. ¿Es bueno el muchacho? Yo casi no... ¿No, no, no, no lo conoce? No, casi no. Ah, bueno, no, no se apure, no se apure.